De hecho, como anécdota te digo que en estos días se ha estrenado en Movistar un documental sobre Pep Guardiola Sí, se ha hablado mucho, de hecho, con el tema de Cañizares, el grupo de Whatsapp Exacto, exacto, entonces ese reportaje o ese documental incluye una entrevista de 20 minutos con Pep Guardiola Grabada allí en Manchester y resulta que en el documental sale una entrevista que le hago yo a Pep Guardiola En su segundo partido con el primer equipo del Barça en Castalia, en Castellón O sea, yo estaba en ese partido, Castellón-Barça, jugó Guardiola, jugó muy bien, era su segundo partido Había jugado dos o tres meses antes uno como local en el Camp Nou Y yo le hago una entrevista al acabar el partido y han puesto, o sea, se me oye, se me puede reconocer la voz Con varias preguntas a Pep Guardiola en ese partido Bueno, es una demostración de que, claro, vivía aquella época yendo a clásicos Madrid-Barça, derbis de Real Madrid-Atlético de Madrid Y bueno, pues eso, viajando, como te decía, muchísimo y disfrutando mucho, disfruté muchísimo Y eso que, claro, con 21, 22, 23 años, yo era un chico que el sábado y el domingo los tenía ocupados con el trabajo Yo no podía quedar con nadie, ¿no? Me dedicaba a salir más entre semana, que la verdad es que Madrid siempre fue una ciudad muy agradecida Para incluso en esos días poder disfrutar Es donde está la buena fiesta Yo siempre lo he dicho, la mejor fiesta es entre semana, porque sale la gente que quiere salir El fin de semana sales por obligación, ¿no? Te toca, hostias, el viernes, vamos allá, ¿no? Sí, sí, sí Años magníficos, sí, sí, sí Eso era high level Oye, hablando de lo de Guardiola, ahora que ha salido el tema este ¿Tú qué eres más? ¿De equipo Cañizares? ¿Equipo Guardiola? ¿Quién crees que tiene razón? Porque hay un tema con el WhatsApp y quién es administrador, que eso es un gran poder Ser administrador de un grupo de WhatsApp Sí, hombre, claro Mira, yo el tema este del grupo, del chat de WhatsApp, de ellos, de los que jugaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona Representando a España con la selección El tema concreto del WhatsApp no lo sé Yo sé que, yo conozco bastante a Cañizares porque he hecho dos años el día después ya como presentador Yo con él, como comentarista, por lo tanto esos dos años he compartido bastante con él A Pec Guardiola no lo conozco tanto personalmente Pero yo creo que son personalidades muy dispares, muy alejadas O sea, digamos que lo que me extrañaría es que hubiera una sintonía máxima entre ellos ¿Sabes lo que te digo? Ellos han sido compañeros, han sido magníficos deportistas y profesionales del fútbol Ahora Santiago Cañizares como comentarista, que yo creo que es un muy buen comentarista Porque no es el típico exfutbolista previsible en las cosas que te va a decir Siempre te sorprende con sus argumentos Y Pec Guardiola, bueno, pues no vamos a descubrir su carrera como entrenador Pero yo creo que son tíos muy diferentes Muy diferentes Entonces, yo ni sabía, la verdad Cuando, creo que al poco de estar yo presentando el día después Ni sabía qué tal se llevaban Porque esto es como todo Has sido compañero en la selección Has coincidido muchísimo en el mundo del fútbol Pero habrá gente que tenga más vínculo y que hayan mantenido algo de contacto Y otros que simplemente, sin caerse mal a lo mejor, pero no han tenido trato Y yo ni sabía, ni sabía la verdad Pero luego me fui dando cuenta Una vez que conocí sobre todo a Cañizares Y por la idea que tenía de Guardiola Que es gente muy diferente O sea, no sé, a lo mejor si me dicen Kiko, el que fuera delantero del Atlético de Madrid Kiko Narváez Y Cañizares Pues digo, pues igual tienen más vínculo, ¿no? En más lugares comunes O yo que sé, o Guardiola con otro Pues también, pero Cañizares y Guardiola los veo muy alejados ¿No los ves yéndose juntos de vacaciones con las parejas? Yo creo que no A Cuba o a Cancún No ves ese cuarteto, ¿no? No lo veo, no lo veo Aunque, oye, te digo una cosa Bueno, los dos son destacados Digamos, o sea, tienen mucho don de palabra Mucha argumentación Mucho relato para hablar sobre todo de fútbol, que es su vida Imagínate lo que sería juntarlos a los dos durante una hora a hablar de fútbol Sería tremendo Ojalá lo podamos ver A mí me encanta A mí escuchar a Guardiola hablar de fútbol Vi una entrevista que le hicieron, que era el año pasado, hace dos años, en Gol Diría que era Que eran cuatro o cinco personas Y él estaba en medio Que estaba como en una casa No sé si la viste Sí, sí, me acuerdo En un salón muy chulo Sí, sí, sí Y da gusto Porque la filosofía que tiene Lo que se nota que ama El fútbol Lo vive, lo vive Lo vive O sea, es una persona que notas que está viviendo El fútbol Y además, a mí el concepto que tiene de fútbol es el que me gusta Yo sé que ahora se critica mucho el fútbol de toque El tiki-taka Sí, sí, sí Está como denostado, ¿no? En plan, ya se ha pasado de moda Sí, es verdad Es verdad Es verdad Qué coñazo, por qué tocan tanto y no chutan Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta ver un equipo dominar A mí un equipo que te saca el portero, el balón con los pies La defensa sabe jugar bien Que hay elegancia Y lo que luego van jugando y el otro va corriendo A mí me gusta Hombre, si tiene que ganar Pero... Sí, estas son cuestiones O sea, yo coincido bastante contigo En cuanto a que a mí también me gusta ese fútbol Pero yo creo que son unas cuestiones casi estéticas Está claro que hablando seriamente de fútbol Casi cualquier modelo muy bien desarrollado Y muy bien perfeccionado puede ser un modelo ganador Y luego hay una cuestión de gusto personal De estética, por lo que sea Porque has visto más a un equipo Un equipo te ha hecho disfrutar más Y ese equipo jugaba así O sea, yo entiendo, por ejemplo Que mucha gente del Atlético de Madrid Pues le guste el fútbol de Simeone Y se identifique con ese fútbol Porque les ha dado la gloria al Atlético de Madrid Nunca ha tenido tan buenos resultados